La tormenta invernal número 11 y los frentes fríos 45 y 46 ocasionaron nevadas desde las partes altas del centro hasta el norte del país y lluvias y fuertes vientos en al menos 22 estados, informaron unidades de protección civil estatales. Los estados con mayor caída de nieve fueron Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Guanajuato, aunque las rachas de viento ocasionaron caos en el Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz principalmente. El pronóstico es que continuarán las rachas de viento de más de 70 kilómetros por hora en algunas regiones con torbellinos, por lo que autoridades de protección civil se encuentran en alerta para prestar auxilio.